La aplicación de anestésicos locales forma parte del día a día en una clínica dental, así como también es uno de los mayores temores de los pacientes que acuden a consulta. Al día de hoy, la tecnología entrega equipos que permiten suavizar esos temores de los pacientes y fidelizarlos con el servicio. Hoy les presentamos uno de ellos, el sistema de aplicación de anestesia Smart Pen de la marca Goodpecker, prácticamente un lápiz que se encarga de realizar la infiltración de forma automatizada de cualquier anestésico local en formato de carpule. Está conformado por dos piezas elementales, la pieza de mano que se encarga de inyectar de forma controlada y sin dolor la solución anestésica, y el porta-carpule, encargado de sostener este cartucho de forma segura durante la infiltración. Este último cuenta con una rosca completamente universal que adapta con agujas largas, cortas y extracortas. Además, es autoclavable a 121 grados. En la pieza de mano podremos programar de forma sencilla los parámetros de aplicación, presionando el botón de modo de trabajo. Este cambiará la velocidad de infiltración entre baja y alta, ambas con una precisión de 0.02 ml. La pieza de mano tiene un mini parlante integrado. Este reproduce música relajante para incrementar la comodidad del paciente. Por supuesto, se puede configurar el volumen o silencio de la misma de ser necesario. Le recomendamos ver el video que explica el modo de uso. Una vez programado el equipo, solo bastará con presionar un botón para iniciar una infiltración completamente inalámbrica gracias a su batería integrada. Recuerde que este y otros productos de la marca Woodpecker están disponibles en Biotech.